Un fatal accidente se registró la mañana de este viernes sobre el boulevard Venustiano Carranza y calle Canadá, entre un taxi y un vehículo particular dejando como saldo dos personas muertas. Monserrat Castillo Córdoba y su madre Ibede Jesús Córdoba Hernández y el conductor del taxi Francisco Javier Córdoba Calzoncid, abuelo y padre de las tripulantes, quedó gravemente lesionado. El conductor del Malibú Rafael Alejandro Sierra de 29 años, quien circulaba de sur a norte, acompañado de Noemí Santana Rodríguez, no respetó la luz roja del semáforo, impactando de lleno al taxi justo cuando daba la vuelta en U en dicha intersección, provocando diera varias vueltas para terminar volcado. Se encontraba una persona atrapada, el departamento de bomberos se encargó de realizar las maniobras de liberación de esta persona para poder ser trasladado a atención médica. Tenemos conocimiento que hay dos personas que están siendo atendidas en el hospital de la Concepción, tenemos una persona desgraciadamente sin vida. Un testigo de este trágico accidente fue Eloy García Rodríguez, voceador quien afirmó que el conductor del Malibú se pasó la luz roja y vio cómo salieron disparadas las pasajeras del taxi. Bueno, iba dando vuelta el taxista y el carro rojo se pasa del alto que tiene allá, viene de arriba y le pega el taxi. Salen las mujeres volando, ya viendo la muchacha que fallece y las personas se le llevan heridas. El taxista que no está dejado en el carro. El chofer del taxi preguntaba por sus hijas, no sabemos si es familiares, si están sus hijas o sean pasajeros. Al lugar arribaron elementos de bomberos para liberar al conductor del taxi, quien quedó prensado y trasladar a Ibe de Jesús Córdoba Hernández de urgencia a una clínica privada al norte de la ciudad, quien horas más tarde murió. El conductor del Malibú quedó detenido y su acompañante no requirió traslado a un hospital. Elementos del Ministerio Público tomaron conocimiento de los hechos e iniciarán las investigaciones de este lamentable accidente. Con imágenes de Marco Antonio Vega, para RCG Informo, Sandra Gómez. Gracias por ver el video. Gracias.